Hola chicas, bienvenidas nuevamente al canal de Saludalura. El día de hoy les estaré mostrando las ofertas no anunciadas para la farmacia de CVS. Estas ofertas comenzaron el día 30 de julio y se van a terminar hasta el día 5 de agosto. Las ofertas que aquí les voy a estar mostrando no aparecen en el circular de CVS pero están vigentes durante esta semana. Si ustedes desean ver más productos que puedan incluir para estas ofertas pueden visitar la página de cvs.com. Y si eres nuevo visitando el canal y este contenido es de tu agrado te agradecería muchísimo si me regalas un like, te suscribes al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones. La primera oferta no anunciada es en estos productos de Husk. Esta oferta nos dice compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de cuatro. Aquí nos menciona que está excluyendo lo que es el shampoo en seco, también las mascarillas. Aquí puede el precio variar. Uno de los más económicos son estos que les muestro de $6.99. La siguiente oferta es en esta otra variedad de productos de Husk. Estos están en especial a dos por cuatro dólares. Gasta la cantidad de ocho dólares y vas a recibir un extra box de dos. También están calificando estos aceititos. Tienen el mismo precio a dos por cuatro dólares. La siguiente oferta no anunciada es en los cosméticos de Physician Formula. Esta oferta nos dice en esta ocasión gasta la cantidad de $10 y vas a recibir un extra box de cinco. Aquí de estos cosméticos pues encuentran muchos. Recuerden que si ustedes tienen cupón de la máquina roja para combinar, lo pueden usar de esa manera pues les quedan más económicos. La siguiente oferta no anunciada es en los productos de Burpees. Esta oferta nos dice gasta la cantidad de $15 y vas a recibir un extra box de cinco. Es para los productos del cuidado de las manos, cuidado del cuerpo y cuidado facial. La siguiente oferta no anunciada es en los productos de Tires. Esta oferta nos dice compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de seis. El más económico que está calificando es el de la parte de abajo que tiene el precio de $10.99. También aquí si ustedes tienen cupón de la máquina roja para combinar, recuerden que lo pueden hacer. La siguiente oferta no anunciada es en los productos de Eucerin. Están calificando también los productos que son para bebés de la marca de Eucerin. Esta oferta nos dice gasta la cantidad de $15 y vas a recibir un extra box de cinco. Los productos están a precio regular. Si ustedes tienen cupón de porcentaje lo pueden incluir. La siguiente oferta no anunciada es en estos productos de Eczema. Esta oferta nos dice gasta la cantidad de $20 y vas a recibir un extra box de $10. Uno de los más económicos que está calificando es el bálsamo labial de la parte de abajo que tiene el precio de $7.29 y también el producto de arriba que cuesta $22.79. La siguiente oferta no anunciada es en estos labiales de Nivea. Esta oferta nos dice en esta ocasión compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de tres. Estos productos tienen un precio regular de $4.19 cada uno. También aquí si ustedes tienen cupones recuerden que los pueden incluir para que les queden un poquito más económicos. La siguiente oferta no anunciada es en los productos para afeitar de Nivea. Esta oferta nos dice compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de cinco. Estos tienen un precio de $5.99 cada uno. Si ustedes llegan a hacer esta oferta traten de checar la aplicación de Ibota ya que nos han estado poniendo reembolsos para algunos productos de Nivea. La siguiente oferta no anunciada es en los productos de Natip. Están calificando tanto los productos para el cabello como productos dentales que son las pastas. Esta oferta nos dice compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de cinco. Tienen productos para el cabello que su precio es de $9.99 y hay pastas dentales que están a $10.99. La siguiente oferta no anunciada es en estos otros productos dentales para niños. Están calificando tanto estos que son los palitos dentales también pasta dental. Esta oferta nos dice gasta la cantidad de $10 y vas a recibir un extra box de cinco. Una de las mejores opciones es comprando pues los paquetitos de palitos dentales ya que están a $4.99. Comprando la cantidad de dos pueden hacer la oferta si su CVS tiene la regla del 98%. La siguiente oferta no anunciada es en estos otros productos dentales para niños. Esta oferta nos dice que si compramos uno vamos a recibir un extra box de dos. Aquí este más económico es el de la parte de abajo que tiene un precio de $6.49. Si ustedes tienen cupón de la máquina roja de porcentaje lo pueden incluir ya que los productos están a precio regular o si tienen cupón de la máquina roja que califique para ellos. No olviden incluirlo. La siguiente oferta no anunciada es en estos productos de Avino. Esta oferta nos dice compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de cuatro. Estos son los productos de limpieza personal. Uno de los más económicos son estos que les muestro que tienen un precio de $9.79 cada uno. La siguiente oferta no anunciada es en estos productos de Sun Types. También están calificando los body wash de Cares y las paquetes de barras de jabón de Cares. Esta oferta nos dice compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de dos. Uno de los más económicos que están calificando son los body wash de Sun Types que son de 22 onzas. Estos tienen un precio de $6.29 cada uno. Aquí si ustedes compran estos de Sun Types traten de checar su aplicación de Ibota ya que también en ocasiones nos ponen reembolsos para ellos. La siguiente oferta no anunciada es para estas bebidas de bus. Esta semana están en especial a $9.99 cada una y para ella tenemos cupones en la aplicación de CVS de 7 de descuento en la compra de dos. Aparte de eso están dentro de la oferta. Le compra la cantidad de cuatro paquetes y vas a recibir un extra box de ocho. Aquí pues nada más tenemos este cupón digital de 7 en la compra de dos. Si ustedes tienen cupón manufacturero de papel lo pueden incluir para que puedan cubrir lo que son los otros dos paquetes que se quedan sin cupón. La siguiente oferta es en esta pomada para las rosaduras de bebés. Esta oferta nos dice compra una, una te queda a mitad de precio y si compras la cantidad de dos vas a recibir un extra box de cinco. Esta pomada es súper buena si ustedes tienen bebés. Esta crema es buenísima para lo que son las rosaduras. La siguiente oferta no anunciada es en esta variedad de productos para niños que es el de Raw Sugar, algo así se llama, no me sé muy bien su nombre. Esta oferta nos dice que si compran uno van a recibir un extra box de dos. Tienen un precio regular de $4.99. Después de lo que es el extra box este producto les queda por $2.99. La siguiente oferta no anunciada es en estos productos de Johnson que son para niños. Esta oferta nos dice que si gastamos la cantidad de $10, vamos a recibir un extra box de dos que es en los productos para cabellos de niños. Si ustedes tienen cupón de la máquina roja recuerden que lo pueden incluir y si tienen cupón manufacturero también. La siguiente oferta no anunciada es en los productos de Avino. Aquí para estos productos tenemos cupón en aplicación de CVS de $2.50. Traten de checar su aplicación. Ojalá pues tengan más cupones para que los puedan incluir. Aparte de eso están dentro de la oferta. De gasta la cantidad de $15 y vas a recibir un extra box de $5.00. Aquí para esta oferta hay distintos productos que están calificando. Aquí ya es decisión de ustedes cuáles son los que quieren comprar. Uno de los más económicos son los paquetes de toallitas que están a $5.99 y a $5.49. Aquí pues si ustedes quieren pueden hacer la oferta con estas toallitas. Y también les recuerdo que chequen la aplicación de Ibota ya que en ocasiones nos ponen reembolsos para estos productos. Y pues aquí hemos llegado al final del video de las ofertas no anunciadas para la farmacia de CVS. Espero pues este video sea de ayuda para ustedes. Puedan realizar alguna de ellas. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Hasta luego.